Es un momento muy emocionante, incluso... Nuevo logro de Leo Messi esta temporada, pero ¿de qué se trata en concreto? Pero bueno, fue lindo tener el reconocimiento de... ¿Y cuáles son las últimas dos noticias de última hora sobre el futuro de la pulga? Pero sí, hubo un par que fueron zarpadas, de verdad. Bueno, la última marca de Leo Messi ha dejado a todos boquiabiertos. El talentoso futbolista argentino ha vuelto a demostrar su dominio del balón y su habilidad inigualable en el campo, alcanzando un nuevo logro que ha dejado a todos sorprendidos. Con su destreza y dedicación inquebrantable, Leo Messi ha conseguido romper otro registro en su carrera deportiva. Sus increíbles habilidades han dejado a sus rivales y aficionados admirados, dejando claro por qué se le considera uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, por no decir el mejor. Este nuevo registro es un testimonio de su capacidad para superar obstáculos y seguir mejorando en su juego. Con cada victoria y cada hito que alcanza el futbolista sigue demostrando su compromiso con la excelencia y su pasión por el deporte que ama. Y es que el astro argentino es el jugador que más regates completó en lo que va de esta campaña, entre las principales ligas de Europa con 75, la misma cantidad que Vinicius Jr. en la liga, pero con un mejor porcentaje de éxito, en concreto un 56%, ya que Messi intentó 134 y el brasileño 210. Alfonso Davies del Bayern de Múnich cierra el podio entre los jugadores con más regates exitosos en la temporada, con 62 de 115 en la Bundesliga. Detrás quedaron Leroy Sané, compañero del canadiense, con 58 de 93, y Jeremy Frimpong del Bayern Leverkusen con 57 de 97. Y es que el PSG de la mano de Leo Messi tiene 10 puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella en la Ligue 1, aunque eso sí, quedó fuera de la Champions. Y vamos a hablar ahora del futuro de Messi y una noticia que ha llamado mucho la atención, y es que Jorge Messi y Rodrigo Messi, padre y hermano de Leo, fueron cazados en Arabia Saudí, y las especulaciones se sucedieron sobre una posible reunión con el líder para tratar la llegada del propio Messi a Argentina. Según Mundo Deportivo, Jorge Messi no mantuvo ningún encuentro con la institución para tratar este tema. Su llegada al país era para negociar con el Ministerio de Deportes un proyecto de escuelas infantiles. Ambas partes están tratando de realizar una colaboración, pero nada que ver con su posible llegada a algún club de Arabia Saudí. Este martes, Jorge Messi llegó a Barcelona y no dijo nada ante las continuas preguntas de los periodistas que le esperaron a la salida del aeropuerto del Prat. Y ya para acabar, y ante todos los rumores y noticias sobre el futuro de Messi, Roberto Donadoni, exjugador italiano, ha recomendado un destino bastante sorprendente para la pulga. Dijo lo siguiente, creo que hoy, en este momento, sería el mismo equipo en donde jugó Maradona, el Napoli, así lo soltó el nacido en Bérgamo. Argumentando que el equipo italiano juega un perfecto fútbol para Messi. Messi juega mucho la pelota sin tanta velocidad, con mucha técnica y sería ideal para Messi. Sería el fin del mundo. Messi en el Napoli, así lo dijo.